Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigían a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida tranquilícense y no teman soy yo. Entonces le dijo Pedro Señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Terminada la travesía llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Qué hermosa palabra hemos escuchado nosotros una vez más Jesús con sus discípulos. Pero hay algo bonito aquí que me encanta es que Jesús siendo el hijo de Dios sentía la necesidad de orar. Orar siendo el hijo de Dios. Ahora nosotros que por supuesto también somos hijos de Dios por el bautismo. Pero él era Dios. El hijo de Dios a la vez era Dios. Y nosotros como seres humanos también tendremos necesidad de orar. Claro que sí. Orar a solas. Es lo que el Señor pues nos pide. Hay un pasaje del Evangelio que el Señor o sus discípulos le dicen a Jesús. Señor enséñanos a orar. Y quizás sea una reflexión la diferencia entre orar y rezar. Mayormente nosotros lo que hacemos es rezar y poco oramos. Tenemos a veces el Santo Rosario que es un rezo maravilloso pero a veces se queda en un simple rezo. Como que nos cuesta hacer esta oración tan bonita de la Santísima Virgen y así cualquier otra oración. Y hoy vemos pues como dice que Jesús sube a solas a orar. De la necesidad de orar. Y orar es encontrarnos con Dios. Hablar con Dios. Yo creo que esto es lo que hoy en día a nosotros nos hace falta eso. Orar. Y orar es eso. Hablar con Dios. Contarle de nuestros problemas. De lo que estamos viviendo. Pero también decirle de las necesidades que tenemos. Necesitamos que nos ayude. Hoy algo hermoso también es que los apóstoles sienten miedo al ver a Jesús. Eso es lógico. A cualquiera nos puede pasar eso. Usted se podrá imaginar que vaya a un lugar solitario a oscuras y aparezca alguien vestido de blanco y además sobre el mar caminando. Eso tiene que ser mucho el susto, el miedo. Pero hay algo aquí bonito que Jesús nos tranquiliza. No tengan miedo, soy yo. Y fíjese algo que nosotros podemos encontrar en esta parábola. Pedro le dice si eres tú mándeme ir a ti caminando sobre el agua. Y tiene esa ese regalo de parte de Jesús que le dice venga, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero aquí hay algo que quisiera que prestáramos bastante atención. Pedro fija la mirada en Jesús y camina sobre el agua. Cuando Pedro baja la mirada hacia el mar y ve la fuerza del mar se empieza a hundir. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo creo que esto es una de las cosas que hoy en día estamos viviendo en Venezuela. Que hemos dejado de mirar a Jesús. Si hemos bajado a la mirada, al mundo, al mal y por eso nos está enrollando y sentimos que a veces nos hundimos porque hemos perdido la mirada en Jesús. Hemos desviado la mirada en Jesús y hemos puesto la mirada en el mundo, en las cosas, en el ser humano como tal. Usted que me está viendo en este momento, no pierda la mirada en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso pídele a ese Señor que te dé la fuerza, que te anime a seguir adelante. Pídele al Señor que te bendiga, te acompañe, pero sobre todo que su mirada esté fija en Él, que todo lo puede. Dios te bendiga.